Hola, soy Teresa Alejido, soy profesora de numerología. ¿El porqué de la numerología? ¿Por qué numerología como camino de conocimiento? Realmente, siendo más puristas, todo es energía. Y esa energía es susceptible de medirse, de cuantificarse, de calibrarse. Y el número es un lenguaje perfecto para llevar a cabo esa calibración y esa medición. Yo, por mi parte, intentaré que la numerología os hable, os apasione y os conduzca hacia el despertar de esa sabiduría de vuestra propia alma. Este 21 de julio vuelve la magia a Marbella. De la mano de la Orden de Ayala y Gabinete Astrológico Anaís, con los profesionales más importantes. Contaremos con 8 ponencias interactivas para que todo el mundo participe y encuentre su camino hacia la felicidad. También con consultas y terapias gratuitas. Y una bolsa regalo valorada en 30 euros en la que se incluye Esencia poderosa, ojo turco, piedra de la felicidad, un sorteo de productos Holi, pulsera de chakra y una consulta concreta por una aportación de 10 euros. Y finalizaremos con un brindis por la felicidad. Para más información y reserva, llama ya al 605 936 871 o bien al 616 917 239. Hoy a mí ya le digo a gente que conozco para que se venga conmigo, para que ha sido un buen día. Creo que el autoconocimiento, el autoconocimiento nos interesa a todos. Esa es una vía magnífica para conocerse a uno mismo. Creo que cada día más habemos personas interesadas en nuestro crecimiento personal y conocer todas aquellas cosas, todo ese mundo esotérico y de desarrollo que ha estado petado durante siglos y siglos y que ahora mismo tenemos la oportunidad en eventos como este de podamos...